El próximo 12 de junio se realizará el pago a las más de 500 familias adheridas a el programa Próspera y la entrega será en las instalaciones del estacionamiento de la Presidencia Municipal, dijo el director de Desarrollo Social, José Luis Castillo Paniagua. Es el próximo viernes 12 del presente, a las 9 de la mañana, aquí en Los Patos, de la Presidencia. ¿Cuál es el número de personas que se ven beneficiadas en esta cabecera municipal por parte de este programa? Son 513 familias en todo el municipio, familias, el número exacto de personas no lo tengo, el dato exacto no lo tengo. ¿Cuál es el beneficio que se les otorga por parte de Próspera? Bueno, es monetario, es un apoyo para los padres y más de familia que tienen a sus hijos en la escuela y es un dinero, es un recurso, el dinero pues, cada dos bimestrales. El gobierno federal a través de sus elementos hace una encuesta socioeconómica y ya ellos deciden, pues el gobierno decide quiénes son los candidatos a recibir el programa. Además reconoció que en las comunidades se vive en pobreza extrema, por lo que en esta temporada de lluvia se entregarán láminas a personas de escasos recursos. Más bien en las comunidades, en la cabecera estamos un poquito, no estamos tan tan mal. Bueno, tienen que venir aquí a los pachos de la presidencia y en un solo día se le entrega a la cabecera y a las seis comunidades. Vamos a entregar mil láminas también, ya temporada de lluvias y ya por ahí tenemos a personas que en realidad lo ocupan, que tienen sus láminas de cartón y les vamos a dar láminas de fibrocemento que se consiguieron en la Secretaría de Desarrollo Social de aquí en Morelia. ¿Estos quiénes serán los beneficios? Los estamos checando, también estamos haciendo una encuesta con mi compañera y estamos viendo en realidad quién las ocupa. Vamos hasta sus domicilios, tomamos foto y así es como las vamos a repartir. No vamos a repartir ni para que tapen animales, ni para bodegas, ni para cocheras, no. Solamente baños, cuartos, cocina y nada, esto es todo. Informo para nuestra audición noticias, Iván Cortés.